El Ministerio de Trabajo, a través de un acuerdo ministerial, redujo los viáticos de los funcionarios de nivel superior, entre ellos el cupo de pasajes para transportación mensual y para vivienda. El acuerdo con número 236 ordena la reducción de viáticos para altos funcionarios como asambleístas de provincias, quienes antes tenían cuatro pasajes aéreos de ida y vuelta cada mes, ahora tendrán únicamente tres. Los bonos de residencia para quienes no viven en Quito también se redujeron. Antes el Estado otorgaba tres salarios básicos unificados, ahora serán de dos salarios, es decir, 708 dólares. Varios legisladores han solicitado que se revea esta modificación al reglamento. Es un tema de que de un pasaje semanal que se da a los asambleístas que no vivimos aquí en Quito, serían en un mes, en vez de cuatro pasajes, se darían tres. Yo tengo ahí un criterio que se llama eficiencia. La eficiencia es que los asambleístas estemos aquí lo más pronto posible. Si usted puede trasladarse en carro, lo puede hacer. Pueden ser siete horas de ida, siete de regreso, venir, descansar, perder un día. Creo que no pasa por ahí. Por lo tanto, el régimen de la asamblea tiene que ser respetado. Nosotros tenemos una funcionabilidad distinta. Aquí vienen representantes de todas las provincias todas las semanas y creo que conforme lo dijo la presidenta de la asamblea, es un asunto que tiene que revisarse. Gracias. 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 Gracias.